El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño dio ¿Qué es eso? Es el padre Serafín, monseñor, con el nuevo refuerzo Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portal Tocaré con mi tambor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa abajo? El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, roopopompón Ropopompón, roopopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió